Me rompí, me vi tocando a fondo, me curé sin prisa, poco a poco. Me senté al borde de esta arieta, te esperé y tú cerraste puertas, no sé si esto termina o no, te dejaré dormida. Y si me equivoqué, ya sé que al menos lo intenté, que no te di la espalda el primer golpe, que te enseñé los dientes pero nunca te mordí, que aún para ladrar nos queda una. Y yo descalzo, y tú, y tú desnuda. Me inventé la razón de no volver a verte, y me olvidé que en este juego somos inocentes. Dijiste de echar a volar y me quedé sin alas, y cuando te necesité las nubes te tapaban, No sé si esto termina o no, te dejaré dormida. Y si me equivoqué, ya sé que al menos lo intenté, que no te di la espalda el primer golpe, que te enseñé los dientes pero nunca te mordí, que aún para ladrar nos queda luna. Y yo descalzo, y tú, y tú desnuda. Y yo descalzo, y tú desnuda.